Y no ha comenzado diciembre y ya se registró el primer quemado por pólvora en Antioquia. Se trata de un menor de 14 años quien manipuló una bengala y debió ser trasladado al pabellón de quemados en el Hospital San Vicente Fundación. El ICBF activó una campaña para que Antioquia siga reduciendo el número de quemados. A dos días de comenzar el último mes del año, en Medellín ya hay una primera víctima de la pólvora. Desafortunadamente aquí en este hospital llegó nuestro primer quemado por pólvora, un menor de edad de 14 años que tuvo una herida en su oído izquierdo. El menor sufrió el incidente en el barrio 20 de Julio y fue trasladado a este hospital. En este momento está en nuestra unidad de quemados al cuidado de todos nuestros especialistas, la condición es estable y en el inicio del manejo por su cuadro clínico. Con campañas buro, la gente se ha realizado en el hospital. Que las cifras de quemados por pólvora lleguen a cero.